¡Hola mis chicas hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, yo soy Jenny Cube, estoy muy feliz de que estén conmigo. Una vez más, hoy chicas voy a hacer un video especial, voy a hacer como una transformación en mí, me voy a convertir en una muñeca MySin. No sé si ustedes se acuerdan que esas muñecas estuvieron de moda hace un tiempo, creo que ahorita ya no las venden, o sí, pero muy poco. Hace tiempo sacaban las colecciones y hasta había gente que compraba muchas, gente adulta que yo llegué a ver en la tienda de mi mamá que compraba mucha MySin para ella, se volvió como súper tendencia, era como una línea diferente de Barbies, diferentes a las Barbies normales y diferentes a las Bratz. Decidí hacer este video como celebración de mis 10.000 suscriptores, de verdad que estoy muy feliz y pues bueno, espero que me quede, así que sin más vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a empezar con la caracterización de Noily. Y lo que veo en la imagen es que ella, a pesar de que tiene cabello oscuro, su ceja no está pegándole a su tono de cabello, sino más clara. Así que yo tengo este lápiz aquí de la marca Im, que se llama el tono Cocoa. De hecho tengo otro más oscuro igual que es Im, pero por ejemplo yo utilizo café oscuro para mí. Y para Noily voy a utilizar Cocoa, que es más claro. Para empezar a dibujar la ceja, mis chicas, lo único que hice es imaginarme que yo estaba dibujando a Noily en un papel, es decir, yo era el papel y con el lapicito me imaginaba que iba dibujando su ceja para quitarme el piquito natural de mi ceja. No sé si lo alcancen a ver, tengo como una línea ahí media amarillenta y eso es porque me puse corrector para poder cubrirme el piquito natural de mi ceja. Espero que lo alcancen a ver muy bien. Gracias por ver el video. Bueno, mis chicas, ahí ya terminé de hacerme la ceja. Me gustó bastante el resultado y como se dieron cuenta lo que me sobró de corrector en la mano, me lo puse a modo de prebase para sombras. Ahora veo que Noily en la foto tiene como una sombra de transición en tono naranjita. Voy a tomar esta de mi set de Cali Chic, que es el tono marina, y voy a ponerlo a modo de sombra de transición. Ya saben, desde la esquina del ojo hasta el lagrimal a modo de... ¿Cómo se llama? Empezar a difuminar a modo de limpia para brisas, así de derecha a izquierda. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis hermosas, ya regresé, ya me puse la cinta y ahora veo que Noily tiene como una cuenca muy marcada en tono café, así que me voy a poner un tono café oscuro. Tengo aquí en esta misma paleta de Cali Chic uno que se llama Laguna. Déjenme ver si tengo otro más oscuro. ¿Será más oscuro? Sí, yo creo que lo puedo ir intensificando. Voy a poner ese tono con una brocha a ver ahorita cómo me las ingenio. Bueno, primero lo voy a intentar con esta brocha así, exactita. ¿Sale? Entonces vamos a poner este tono justamente encima del hundimiento de nuestro ojo. Ahí, si yo cierro mi ojo, ahí se ve que mi párpado está ahí inflamado, aquí como gordito. Entonces voy a hacer bien mi dibujito. Uy, esta sombra está soltando mucho. Ahí está. Vean, aquí está el hundimiento de mi ojo y un poquito más arriba estoy poniendo la sombra porque de todos modos vamos a cortar nuestro párpado con corrector. Y ahí se sigue viendo el naranjita muy poquito. Ya que llegué a este punto, vean, hice como una línea. Ya sé que ahorita se ve como medio extraña la cosa, pero ahorita va a tomar forma. Ustedes van a ver por qué vamos a cortar el párpado y no hay cosa que cortar el párpado no solucione. Aunque cortar el párpado sí es algo difícil, ¿eh? Como que tener ahí el pulso de estar ahí cuidando eso, sí está medio difícil. Al menos para mí sí se me hace difícil. Voy a tomar nuevamente corrector con el cual voy a cortar el párpado. Y vamos a cortar como si hiciéramos un maquillaje normal en el cual quisiéramos poner una sombra, por ejemplo, dorada. Entonces vamos a hacer la formita. Y ahí está. Vamos a abrir el ojo para que se marque hasta donde nosotros podemos. Y en lugar de darle la forma así como de curvita como de cut crease, vamos a hacer una forma de semicírculo. Así tal cual la forma de nuestro ojo porque así es como lo tiene aquí Noilly. No lo tiene así como viborita, lo tiene así como media luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y chicas, encontré una paleta que tiene blanco, así que ya la hicimos. Vamos a poder poner el tono blanco. Espero que agarre bien. Ay, acá está. Tengo esta paleta que me regaló mi mamá hace un tiempo que trae un buen de tonos. Y pensé que traía puros coloridos, pero también trae el blanco. Y eso está súper cool. Ya tomé blanco, aunque son sombras muy polvosas. ay dios yo creo que la voy a poner en todo el el párpado, la voy a poner en todo el párpado para más rápido y ya la línea que se encuentra bajo la otra línea café la voy a dibujar ay 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 bueno chicas ya que puse el blanco ahora si vamos a hacer la segunda línea que espero que me quede mejor que la primera voy a tomar otro café nada más para que se vea diferente al primero que es de mi paleta de expreso yourself, se llama extra shot y voy a hacer el dibujo de la otra línea café pero estoy checando más o menos como a qué altura, bien a, es que no no, y debí haber hecho esta línea más arriba pero bueno, a ver mmm joder ahí está ahí está aquí está la otra línea ahorita veo cómo soluciono esto yo creo que nuevamente cortando el párpado con corrector ¿dónde está mi cortado? el párpado mmm ¿dónde lo puse? aquí está mi brocha y ya simplemente así lo arreglo uy, esto sí está haciendo algo difícil pero lo que les quiero mostrar es que nuevamente cortando el párpado esto se puede solucionar esto se puede solucionar más o menos ahí está ¿qué opinan ustedes chicas? verás cómo se va viendo ya regresé chicas tengo aquí tintero negro y voy a hacer delineado de gato uniendo con la parte inferior pero bueno a ver, vamos a empezar uy, este no trae buena punta no voy a utilizar este 34 36 horas chicos y chicas se pueden dar cuenta que en esta parte yo ya tenía una parte delineada en color negro pero eso fue porque mi plumín bisú ya no tenía tinta así que decidí agarrar un tintero y después mi tintero como que no tenía buena punta y terminé con el delineador en plumín es una marca china que se llama 36 horas que igual me gusta muchísimo se los recomiendo y pues así hice mi delineado de gatito bueno mis hermosas ya que tengo el delineado ahora lo que voy a hacer es ay, se me cayó el enchinador voy a enchinarme las pestañas solo un poquitito y voy a pegar pestañas postizas pero si se dan cuenta en la imagen se caracterizan por tener como pestañas en la esquina así como me gusta les digo que yo utilizo las pestañas de una por una solamente en la esquinita para alargar el ojo las Barbies también algunas las tienen así como en la orilla para que el ojo se haga alargado y como Noilly tiene rasgos asiáticos por eso de esa manera tengo aquí unas pestañas que recorté y solamente las recorté para pegarlas al final de mi ojo y ahí se ve ya lo vieron entonces le vamos a poner pegamento igual le pude haber puesto pestañas más largas pero yo creo que con estas que tengo aquí que ya tenía ahí guardadas mejor las utilizo en lugar de de abrir unas o algo así ahí está mis chicas más o menos yo siento caída el gatazo de que ya me parezco a Noilly vamos a continuar voy a recargar esto acá para que me pueda ver uff no me veo un poco más dándame un poco más ahí está perfecto chicas ya terminamos con los ojos y ahora vamos a poner la base voy a utilizar un primer el de Marisol Cosméticos tengo acá este primer es el que voy a estar utilizando ya me queda bien poquito uy me acuerdo cuando una vez fui a que me maquillaran a apoyar una estudiante de de Makeup Artist y me aplicó el primer de Smashbox creo con brocha y sentí bien rico ese día ahí está muy bien ya me puse el primer y ahora voy a utilizar la base de By Apple que es una base muy económica cuesta 55 pesos voy a tomar un poquito y me la voy a poner en todo el rostro ahí más o menos está ahora ahora lo que voy a hacer es delinear mis labios con este lápiz de Pink Up los voy a delinear por afuera para que se vean más grandes y veo que con el delineador tiene un labial clarito voy a poner este de Maybelline Super Stay Matte Ink tono 65 ahí está y tiene como diamantina en sus labios también se ve que tiene como un labial morado ay esto está poniéndose cada vez más difícil de dónde voy a sacar ese como labial morado sí veo que tiene como rosa y morado tiene varias capas ahí y tiene glitter en tono plateado yo aquí tengo glitter plateado es este que está aquí ya casi vamos a terminar ay no lo malo de utilizar glitter es que se riega por todos lados voy a ponerme los aretes de una vez para que ahorita nada más me vaya a peinar ahorita ay dónde está mi tinta line de Bisú tinta line de Bisú aquí está voy a hacer el delineado en la línea de agua ay ya no tiene punta este delineador a mi mamá le encanta y a muchas clientas de mi mamá le super encanta pero a mí no termina de convencerme porque se me corre un montón por favor recomiendenme un delineador que sea a prueba de agua para la línea del agua en la parte inferior no importa que esté un poquito más costoso ya sea de Oriflame de Mary Kay o de alguna marca tampoco se vayan a manchar pero que sea de verdad que no se corra en la parte inferior o tal vez de Maybelline o algo así porque este a mí se me corre ahí va poco a poco poco a poco uy me da un buen de cosquillas porque soy bien delicada por eso se me corre ahora vamos a hacer finales detalles finales perdón tiene como tres cejas hacia abajo perdón ay pestañas tiene como tres pestañas hacia abajo ay no sé si ponerme de las mismas que o dibujadas no sé de las mismas que corte para verme más natural a ver déjenme lo intento aquí tengo pestañas a ver si no se me tira el glitter y o sea de que nada más las voy a agarrar y me las pego ahí no o sea una cosa bien extraña porque nada más son tres a ver chicas voy a hacer el delineado ya para reunir y unir los dos delineados así que voy a hacerlo con este lapicito con este lapicito Gracias por ver el video. Y bueno, chicas, así es como queda mi recreación de Noili. Espero que les haya gustado. Chicas, había hecho el peinado de Noili, pero sentí que no me quedaba muy bien. Así que fui y me planché el cabello. Siento que así luzco más como, pues sí, como maicin. A mí me encantó el resultado. De verdad, lo bueno que sí tenía lentes y tenía estos aretes. Traté de recrear la muñeca con las cosas que tuviera en casa. No tengo como top plateado, pero tengo este blanco. Y la parte de atrás, que es para la foto, es esto, que es de una chamarra. Y de hecho, Noili no lo tiene puesto así como acá. O sea, viene como aquí y viene... No viene con sus manos, pero pues ya no tengo más. Solamente este pedacito, como así, ¿no? ¿Qué les parece? Así como... Muy bien. Siento que quedó muy padre. Déjenme sus comentarios, déjenme saber qué calificación me da. Fue difícil lo de los ojos y tratar de hacer todas estas... De las líneas. Pero, pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!